¡Ey! Buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo el unboxing de Wolfenstein The Odd Brood, que es la precuela de este juegazo. The Wolfenstein The New World, chavales, que para mí, a nivel de historia y campaña, es uno de los mejores shooters que tiene PS4, chavales. Pero antes de hacer el unboxing, tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron. Allá vamos. Yo soy Contreras, Javier, Urias y Valentín. Saludados si estáis. Ahora sí, empezamos con el unboxing. Para empezar, os voy a comentar lo mejor de este juego. Primero, su precio, 20 euros y tienes una media de 6 horas de campaña, chavales. Que casi es lo mismo que te dura el Dior de 1886, a diferencia que este te cuesta 70 euros. Y el que tenemos aquí, 20 euros. Una diferencia de 50 euros, chavales. Lo segundo mejor, la cantidad de armas y su manejo, que es una atlética pasada, chavales. Lo tercero mejor, los tiroteos. Son intensos y muy divertidos. Y lo cuarto mejor, el doblaje en particular y todo lo sonoro en general, que se escucha de maravilla, chavales. Lo peor de este juego, que no tiene multijugador. Pero bueno, la campaña es una atlética pasada, chavales. Así que nada, vamos a hacer el unboxing. Voy a quitar el plastiquito. A ver si puedo. Joder, se ha hecho de rogar. Pero bueno, al final he conseguido deshacerme del plástico de los cojones. Buah, y la verdad es que, buah. Ah, y deciros que en este juego salen zombies. Me encanta, chavales. Buah. Han mintado en nazis. Buah. Es un atlético juegazo, chavales. Y lo que digo, 20 euros. Es una atlética pasada. Vamos a sacar el disco, para que lo veáis de cerca. Se sale, chavales. Buah. Un juego que recomiendo totalmente. Y es que es una atlética pasada, chavales. Bueno, hasta aquí el unboxing de Wolfstein de Oddbrood. Si os ha gustado, por favor, dadle like, comparte y suscríbete para más. Venga, chicos. Un fuerte abrazo. Adiós.